Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Prole, os vengo a traer un vídeo nuevo para el canal, bueno ya es un antiguo método pero sigue funcionando, es un nuevo vídeo, os vengo a traer, aquí estáis viendo con el C-58 el arma fusil de asalto, os vengo a traer como obtener munición prácticamente infinita, ahí lo estáis viendo, este cargador es especial, bueno especial, tenemos un más 200% como estáis viendo de munición y de carga de munición, etc. Aquí estáis viendo The 10 Machine, os vengo a traer en AFK como he dicho, munición infinita y como poder hacer rondas en automático, hablamos de rondas a partir de 100 para adelante, tranquilamente unas 200 se puede hacer tranquilamente, ya lo estuve haciendo en su día en directo con Mateo Gijóo, que le quiero mandar un saludo. Aquí estáis viendo ya a estas alturas, espero que sepáis como activar el Pack-a-Punch, de todas formas yo lo estoy haciendo para que veáis como se puede sacar perfectamente lo que es un arma y alguna mejora que vamos a ver a continuación. También me gustaría ir añadiendo que bueno, para hacer rondas en automático sí es interesante, o sea, sí es importante por decir así, tener armas como metralletas o armas ligeras de metralletas, subfusil, etc. No vale con esas armas especiales o escopetas, ¿vale? para poder hacer rondas en automático. También es importante que lo sepáis si queréis hacer lo que son rondas en AFK, es decir, dejáis el botón pulsado de alguna manera con una gomita, etc. y ponéis el mando del cargador y lo dejáis ahí durante horas, incluso toda la noche, para hacer rondas en automático. Ese es el sistema que os vengo a enseñar, aparte de que os vengo a enseñar también lo que son dos o tres zonas para poder jugar y hacer rondas muy altas. Fijaros bien aquí, casi me matan, lo que hemos hecho es activar lo de las bolas, lo de parte de Listeré, y como os he dicho, ahí tenéis un arma, tenemos una mejora, nos ha dado justamente el Juggernaut, que normalmente siempre nos lo suele dar el Juggernaut, por eso digo que esperaros, no cojáis nada hasta la ronda 7-8. Fijaros bien en lo que ha pasado, si no le dais un poquito para atrás, pero al meter el arma en el Pack-a-Punch se nos ha puesto con un cargador de 1028 y ahora mismo si yo vuelvo a cargar, se me vuelve a poner otra vez en 1028, o sea, es una barbaridad, podemos hacerlo hasta dos o tres veces, el cargador prácticamente es gratis, esos cargadores, por eso digo que este arma tiene ese cargador Stana, que es el más 200% de munición de recarga. Fijaros bien, porque ahora os vengo a enseñar cómo meternos debajo del mapa, cómo salir por fuera del mapa con el manto de Eter, nivel 3. Fijaros bien, ahí el puntito de reseña, ese botón que tenemos ahí, ese pequeño botón, o como le queramos llamar. Fijaros bien, ahí donde estaba la bola, esa bola azul que le di un tirito. Aquí lo que tenéis que hacer es darle al manto de Eter, velo de Eter, nivel 3, recordadlo, y aprovechar que estamos en modo fantasma porque sí corre más. Aparte de que también lo que hemos hecho es darle a la bola de la anomalía para poder ver un poco más las partes, estas zonas oscuras, que muchas veces no sé si hay gente que lo ve muy oscuro, de esta manera vamos a tenerlo un poquito más claro, tanto para ver como para meternos. Fijaros bien, este es un sitio donde se puede coger la munición siempre y cuando tengamos la recarga mejorada a nivel 3, o la COZ mejorada a nivel 2, creo que es, o 1, que los zombies lo que hacen es dejar caer munición en el suelo, ¿vale? mayormente dejan caer munición en el suelo, entonces de esa manera podemos estar allí donde habéis visto anteriormente. Y esta, que es la parte de la escalera, aquí tenemos dos zonas, izquierda y derecha, no vayáis aún porque aquí os voy a enseñar cuáles son las zonas para poder hacer lo que es el AFK, el auténtico AFK, alguna persona lo sabe que no estaba aquí en directo, aquí se hacen muchísimas rondas en el AFK, prácticamente cualquier lado del mapa, ¿no? se puede salir, es cerrón, pero aquí se trata de intentar meterse con todas las bebidas y aprovechar el cherry y la recarga eléctrica para poder matar a todos esos zombies que salen de arriba porque mueren casi estacionalmente después de recargar, como veis a continuación. También tenemos lo que son las élites, que fijaros bien la munición, 1023, cargamos otros 1023, solemos coger mucha munición ya que tenemos mejorada la bebida que os he dicho antes, que creo que era la COZ a nivel 1, y la recarga rápida a nivel 3, si no me equivoco. Fijaros bien porque aquí tenemos la parte derecha y esta es una de las partes buenas, por decirlo así, hay dos cajitas, tenemos que ir a la caja del fondo, habéis fijado bien, nos tenemos que tumbar un poquito, llegar hasta el final, sé que está un poco oscuro porque no se ve mucho, solamente para poder ver aquí tenéis que recargar, y al recargar se va a iluminar todo, de esa manera podéis colocaros mucho mejor, apuntar a esa esquina más o menos, y en este sitio donde estáis podéis coger la munición y hacer rondas en AFK, muchísimas rondas. Luego el otro sistema que tenéis aquí, que este es muy bueno, que sigue funcionando, que hay varios métodos para llegar a esta zona que os voy a enseñar, es decir, hay varios métodos, os voy a enseñar un método, pero en mi canal tengo los tres métodos que hay. Fijaros bien, este es el truco de la lata, sigue funcionando, estamos a 20 de octubre, domingo, recordar que ya también dentro de muy poco, el día 25, sale el nuevo Call of Duty Black Ops 6, pero bueno, dicho eso, aquí lo tenéis, lo que tenemos que hacer es dejar que el zombie se nos tire encima, por decir así, una cosa importante es que el zombie tiene que venir en línea recta hacia nosotros, fijaros como yo lo intento llevar aquí atrás, aquí más o menos, y de esta manera lo lanzo un poquito para que venga en línea recta, es importante que hagáis eso, una vez que él viene, cuando os doy el toque, intentad levantaros, tumbaros, levantaros, tumbaros, y de esa manera al final el zombie os va a pisar, y tenéis tres opciones, o bloquea, como a mí que tengo cuerpo bloqueado, es bueno tener el cuerpo aquí bloqueado, no es malo, os digo por qué, porque si dejamos el redonda o el círculo, el de tumbarnos pulsado, nos vamos a tumbar, nos vamos a salir del mapa, y en este momento ya simplemente vamos dando zigzag, zigzag, así con el mando vamos moviéndolo un poquito, hasta salir de ese, de ese, que estábamos ahí glitcheados, por decir así, atascados, fijaros bien, no moveis mucho, cuidado por aquí, aquí no os podéis mover libremente, no os podéis mover así, porque podéis caer al vacío, incluso podéis morir por parche, fijaros bien como estoy mirando lo que es la parte del motor del ala del avión, y aquí hay muchos sitios para estar, muchos métodos para jugar, pero sí hay una cosa clara, que los perros nos dan gas, entonces no podemos hacer esa FK, a no ser que nos pongamos en una zona muy buena, como vais a ver a continuación, aquí tenemos munición infinita, prácticamente, aunque la compréis, nunca vais a quedar sin dinero, ya que tenemos un montón de zombies, podemos matar cuerpo a cuerpo perfectamente, pero no solo eso, no es aquí, no vais aún, porque os voy a enseñar cómo hacer críticas, muchísimas críticas en este mismo glitch con munición infinita en la FK. Como estáis viendo, aquí me quedo sin munición, la compramos, se puede comprar, ahora fijaros bien, porque voy a pegar un salto para tocar la cabeza con el suelo de arriba, ahí, de esa manera los zombies nos han detectado donde choqué, vale, con la cabeza, y de esa manera, fijaros bien, nos vamos un poquito por aquí, y tenemos que buscar lo que es el hueco para hacer las críticas, un huequecito que hay por aquí, fijaros cómo se van a ver perfectamente las cabezas, como lo veis aquí, se ven muy bien, y nada, os voy a dejar con el vídeo hasta el final, porque tengo una sorpresita al final del vídeo de cómo salir, muy fácil, pero bueno, ya lo traeré más adelante, pero aún así se ve, poquito más, un saludo, espero que os guste a todos, muchísimas gracias por eso, un like y por compartir, un saludo. ¿A quién le toca? Tengo tiempo. No debiste toparte conmigo. Tenía las manos ensangrentadas antes de empezar esto. Se acabaron los gritos. Te debo una.